Encontramos que hay una barrera que falta, que se ve que se ha roto y la gente de la empresa la ha llevado. Y hay otra barrera que no baja, baja hasta la mitad y no baja lo necesario. Y entonces, bueno, la han atado para que no se rompa. De todos modos, acá hubo un problema de la alarma, de la chicharra que tiene este paso de la guarda barrera, en donde suena cuando va a bajar las barreras. Ahora, esa chicharra quedó sonando de ayer. Y bueno, los vecinos con toda razón se han quejado, porque no han podido dormir, porque está la chicharra sonando. Y bueno, de noche, con el silencio, se escucha mucho. Nosotros habíamos venido a este lugar para ver realmente si alguien se había llegado de la empresa para poder arreglarlo. Y bueno, caminando así, los chicos de tránsito descubrieron que hay un cable, que es un sensor, que maneja de un riel al otro, que acciona cuando pasa el tren, acciona para que las barreras bajen y suben la chicharra. Ese cable estaba cortado. Aparentemente ha venido alguien, ha escarbado ahí, bueno, el cable lo han puesto por arriba de las vías. Y cuando pasó el tren, ayer, el último tren, lo ha cortado. Al cortarlo quedó la chicharra prendida hasta recién. Entonces los chicos de tránsito recién unieron ese cable y dejó de sonar la chicharra. Por lo menos solucionamos ese tema. Y estamos a la espera de que venga agente Rosario para solucionar este tema. Este tema hay que solucionarlo. De todos modos, nosotros estamos viniendo cada vez que pasa un tren, la gente de aquí nos avisan. En este momento está pasando casi un tren y está la gente de tránsito, que es la que va a hacer tránsito en este lugar por el tema de paso de los vehículos, ¿no es cierto? ¿Esto lo tenía Autotrol? ¿Todavía lo maneja Autotrol? Mirá, por lo que nosotros tenemos entendido, que antes estaba concesionado y bueno, esa concesión aparentemente ya ha terminado y ahora lo está manejando la gente de la empresa. Anteriormente, cuando una barrera tenía un problema, directamente a ellos tenían un celular en donde directamente desde aquí, a través de un mecanismo, les suena el celular, a esta gente, esta gente venía a arreglarlo. Automáticamente, gente de Caña de Gómez era, que en dos horas, tres horas venía y solucionaban el tema. Ahora, aparentemente no es así, y entonces, bueno, se demoran un poco más. Nosotros recién acabamos de hablar con un personal que es de Leones, que estaría aquí ahora en este momento, que es quien nos avisó a nosotros de que ahora va a pasar un tren, y le hemos preguntado y realmente nos comunicó de que gente de Rosario estaría viniendo para arreglarlo.